Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. No se mete con nadie. Denuncian represalias a José Daniel Ferrer por liderar fuertes protestas en prisión. Responsabilizamos a Raúl Castro y Díaz Canel por la valiosa y preciada vida de José Daniel Ferrer y todos nuestros presos políticos en condiciones extremas y exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos, dijo Anabel Kifrer, hermana del preso político. Vigilia en Madrid por la liberación de los presos políticos cubanos. Ante una convocatoria del Movimiento San Isidro, unos 30 cubanos residentes en Madrid se reunieron en la noche de este miércoles en los alrededores del Museo Reina Sofía para hacer una vigilia por los presos políticos en Cuba y exigir fe de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed desde el 18 de enero. Realizan acto político frente a Muro donde escribieron abajo Díaz Canel en Santo Suárez. Lo más triste es que haya personas que tengan que asistir a esos eventos por estar atados al Estado. Permanecer al sol, simular que están en contra de lo sucedido, mientras se sienten avergonzados de que algún conocido los pueda ver préstandose para eso. Las presas políticas del 11 de julio, Lisandra Góngora y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido siguen siendo acosadas en la cárcel. Con respecto a Lisandra Góngora, recientemente su marido, Ángel Delgado, contó a Radio Martí que el fiscal militar de Artemisa, conocido como Chaveco, ha estado asediando a la mujer para que firme un documento de culpabilidad de los falsos delitos con lo que se le acusan, situación a la que se niega rotundamente. Ante las negativas de la manifestante del 11 de julio, el fiscal amenazó con que la mantendría muchos años en prisión. Otro manifestante del 11 de julio entra en huelga de hambre en la prisión de Santa Clara. Rodríguez Herrada habría iniciado la huelga de hambre desde el pasado 24 de enero en reclamo a las falsas acusaciones que se le hicieron. Seguridad del Estado confisca paquete de correo a familiares de Dick Sangaiza, manifestante del 11 de julio. La joven narró que se sintió tremendamente mal, ofendida y avergonzada porque le detuvieron por segunda vez en esta semana, frente a todo el mundo en la calle como que si fuera una criminal, solo por recoger un paquete que le envía a alguien, con alimentos y medicinas para ayudar a sus abuelos. Yo no me voy a cansar de denunciar, tienen que matarme, no me voy a detener, seguiré pidiendo la libertad de mi hermano, dijo la cubana.